El Valkyrie el hiper auto desarrollado entre Aston Martin y el Red Bull Racing ha dado por fin sus primeros giros sobre el asfalto. Durante el gran premio de Gran Bretaña en la Fórmula 1 el Valkyrie tuvo su debut en las manos de Chris Woodwin, piloto de pruebas de Aston Martin. Asimismo este hiper auto luego de cinco años de trabajo ya se encuentra en la fase de desarrollo. El concepto eléctrico de Valkyrie ha sido develado para celebrar sus 100 años de vida. Este vehículo con aspecto futurista se denomina LXP 100 GT propulsado por cuatro motores eléctricos que le permiten lograr una velocidad máxima de 300 km por hora. Sin embargo su principal argumento es su autonomía ya que puede recorrer 700 kilómetros con una sola carga. Antes de que llegue a la versión definitiva del Honda e, el auto eléctrico de la firma japonesa tuvo su presentación en sociedad en el Festival de la Velocidad en Goodwood. Este pequeño utilitario de tracción trasera cuenta con una potencia de 150 caballos. Su alimentación corre a cargo de una batería de 35.kWh para una autonomía que rondaría 250 kilómetros. Curtiss Motorcycle Company, fabricante de los Estados Unidos, ha presentado el Curtiss V8 Gera Concept. ¿De qué se trata? Pues de la primera moto con motor V8 eléctrica. El propulsor eléctrico es alimentado por un conjunto de baterías de 8 módulos dispuestos en V. ¿Cuánta potencia genera? Nada menos que 217 caballos, pero por ahora se sabe que el modelo definitivo recién llegará en el 2020. Y siguiendo nuestro recorrido sobre dos ruedas, la división Creator Expert de la compañía LEGO ha incluido a la Harley Davidson Fatboy. Se trata de un modelo a escala de 1.023 piezas con miles de detalles que reproducen el famoso modelo de Harley. Es un electrizante fin de semana porque fue fórmula eléctrica. Cuatro pilotos llegaban con opciones matemáticas de coronarse campeón de la temporada de la Fórmula E. Finalmente ha sido Jean-Éric Venn quien se llevó los honores máximos y de esta manera el francés se convierte en el primer bicampeón de la Fórmula E.